Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Entérate. Este 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, donde se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. En los últimos 45 años, la tasa de suicidio ha aumentado en un 60% a nivel mundial. Cada día hay en promedio casi 3.000 personas que ponen fin a su vida. Y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada uno que lo consigue. Estamos conversando con Milton Loeir López Córdoba y con Juan Carlos Corral sobre el nuevo gobierno municipal. Y bueno, en esta circunstancia de los nombramientos, ha habido una posición interesante de los regidores de la fracción del Partido Revolucional Institucional. Pero hay una queja, Milton. Primero aprobaron las propuestas que formuló el presidente municipal y después recularon en el caso del tesorero municipal. Ah, pues es una muy buena pregunta para el coordinador de regidores que tiene una única explicación. No sabían la ley. La verdad, no conocían de los requisitos legales que conllevaba el nombramiento del tesorero municipal. ¿Por qué considero tanto a Juan Carlos como a usted, Lee, que los regidores pristas no se han quitado el chip del institucionalismo y ya como que por default aprueban lo que les pasa? Yo creo que están dentro del ADN prista el ni siquiera revisar los nombramientos. Faltó un oficio político y un poco de malicia. Los regidores del PRI no dudo que hayan actuado de buena fe en concederle el beneficio de la duda al alcalde José Ramón Enríquez, quien yo también creo que actuó de buena fe, nombrando a la mejor al director de finanzas, pero nadie de los asesores jurídicos del Cabildo tuvieron la precaución de revisar los requisitos que marca la ley orgánica y la constitución local. Yo creo que cuando se dan cuenta del hierro, a raíz de algunas publicaciones, se meten ahora sí a la ley, descubren la inconsistencia y tratan de remediar el asunto cambiando de posición. Ahí lo único es que se suma también la barra de abogados del Colegio de Barrabo de Abogados, lo que le da un poco más de legitimidad. Bueno, bueno, visualizando la ley no hay que ser un experto y evidentemente que el tercerero no cumple con la norma que establece las dos referencias jurídicas a que usted ha mencionado. Sí, y yo creo que de entrada los regidores también cometen un hierro al pedirle a la secretaria del ayuntamiento que entregue la documentación, siendo que el vínculo tiene que ser la unidad de transparencia y de acceso a la información pública para que seguramente tiene que haber un expediente, porque así lo exige la ley orgánica de diferentes requisitos y ese expediente lo deberá solicitar a través de la dirección de transparencia. Juan Carlos, hay una percepción. Yo creo que es parte, primero, que si los regidores priistas no tienen rumbo, me parece que falta coordinación, es parte del desorden que existe en el revolucionario institucional después de la derrota del 5 de junio y se ve, ¿no? Se ve claro donde ellos votan por unanimidad a favor de Francisco Bueno Ayum y cinco días después reculan y ellos dicen que es ilegítimo. Me parece que es incongruente esa actitud de los regidores priistas. Y el día de ayer por la noche, en esta sesión extraordinaria, pues efectivamente nuevamente les falta oficio político. Yo creo que en 20 años el PRI no había perdido una votación dentro de Cabildo. Se da ayer, es un dato histórico que queda ahí marcado, donde efectivamente ellos solicitaban la documentación. Pero la administración de Gonzalo y Marcos también perdían. También perdían. Sí. Sí, lo prioritaron. Por eso digo que es muy, es muy, dato histórico, ¿no? Porque son minorías. Son minorías. Son minorías. Entonces, digo, es parte fundamental. Hay una percepción, Juan Carlos, de que las fracciones, porque hay tres fracciones, Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, hay la percepción de que los regidores, pues su perfil deja mucho que desear. Mucho que desear, por supuesto. En general. A mí me parece que falta ver más trabajo, tanto perredistas, panistas, ayer muy calladitos todos. En las dos sesiones que hemos visto han estado muy callados. No hubo posicionamiento de partido dentro de las sesiones de Cabildo. Me parece que debió de haber sido un posicionamiento, por lo menos de los coordinadores de las fracciones que se hicieron ahí, no lo ha habido. Entonces, eso es parte de un rumbo que no hay, no existe. Y me parece que es el trabajo del secretario del ayuntamiento lograr estos consensos y darle equilibrio político al Cabildo de Durango. Ahora, en nuestros primeros días de la administración municipal, el eje central es la controversia. Controversia porque se derrumbó la barda. Controversia porque el alcalde, ya lo dijo públicamente y lo reconoció, no invitó al titular del Poder Ejecutivo a la ceremonia de toma de protesta. Controversia por la designación del gabinete. La pregunta es, ¿esta es una administración cuyo sello, cuyo símbolo será la controversia? Yo creo que sí, porque al final, al ser un gobierno del cambio en el término de opción política, tratará de marcar, como lo decía Juan Carlos en su primera intervención, una diferencia. Y en esa diferencia y en ese ánimo de que se vea un contraste con las administraciones priistas, yo creo que caeremos en golpes mediáticos y en golpes de carácter estridente. No dudo también de que veamos cosas que no son comunes, porque el doctor José Ramón Enríquez, en el poco tiempo que estuvo en la Secretaría de Salud, tampoco fue un hombre muy ortodoxo. O sea, se brincaba las reglas no escritas del manual político. Recuerdo cuando fue a presentar su informe de actividades ante el Congreso, que hasta parecía informe de gobernador, siempre que llevó hasta por ristas, se editó un texto más grande que el del gobernador Ismael Enés, entonces repartido en las diferentes dependencias. Me parece que José Ramón Enríquez utilizará mucho el tema de los mensajes, utilizará mucho el tema de controversia en el aspecto de que hay que recordar, pues bueno, es su primera incursión realmente en una responsabilidad de este tipo. Y yo creo que el tacto político lo irá agarrando con el tiempo, pero creo que de aquí a diciembre falta ver, hoy lo mencionaban ya algunos columnistas, seguramente filtrado por la propia administración, que vienen a auditorías muy serias y muy severas a todas las áreas del ayuntamiento. Por lo tanto, yo esperaría que en los próximos días o próximas semanas hubiera anuncios en torno a los resultados de estas auditorías. Vemos, Juan Carlos, dos contrastes en las personalidades del alcalde en ejercicio y del gobernador electo, y las diferencias son notorias, gobernador electo sereno, tranquilo, ecuánime, y lo que tú mencionas, el estilo de José Ramón. ¿No habrá un problema en esa relación? Yo creo que es cuestión de estilo, no cuestión de fondo. A mí me parece que el gobernador electo, José José Luis Puro Torres, pues bueno, trae una formación muy ortodoxa. Efectivamente, él viene de formación priista, trae el chip priista, y bueno, el priismo siempre se ha distinguido por tener esa cortesía política, por tener todo en orden. En ese sentido, el doctor es muy distinto, es un hombre muy controvertido, es un hombre que a lo largo de su carrera hemos visto que ha dado sorpresas, y que es muy protagónico, que le gusta un trabajo de medios interesante de él, y es lo que ha distinguido al doctor José Ramón, ¿no? Y hoy en la alternancia, me parece que no va a dejar de hacerlo, porque incluso vimos el inicio del gobierno del Bronco fue más o menos en este sentido, no sé si lo recordarán. El Bronco ha decepcionado, ¿eh? Bueno, esperemos si no suceda lo mismo, pero vemos el arranque del gobierno del Bronco en un gobierno de alternancia en Nuevo León, donde rompe con una hegemonía priista, y le impregna este estilo de controversia, este estilo incluso de un discurso fuerte y de un discurso muy ciudadano. Me parece que eso es lo que quiere hacer el doctor, impregnarle su estilo. Me comentan una anécdota la semana pasada en Cabildo, al término 8 y media de la noche aproximadamente, que se terminó la primera sesión, él sale por la puerta delantera, no sale por la puerta de atrás como estábamos acostumbrados a ver a los demás alcaldes, y se venta una caminata por la de 20 de noviembre. Entonces, es parte de un estilo, ¿no? Un estilo populista. Un estilo populista, un estilo donde dice, yo estoy cercano a la gente, está atendiendo a todo mundo, me dicen por ahí en la unidad administrativa, que él no trae agenda ahorita, no agenda nadie. Si Iván y lo busca, él la atiende en ese momento. Vamos a ver si los compromisos alcanzan y tendrá que ya tener encuadrado cómo va a ser su forma de trabajar, ¿no? Ya hubo un acercamiento de un gobierno municipal con este corte populista, el de Gonzalo. Sí, 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 efectivamente. Alejandro Gonzalo Yañez, que le resultó sumamente efectivo, porque al final, si bien eran otras épocas y el tema de la comunicación era de carácter tradicional, sí quedaba la percepción de que Gonzalo era un hombre que escuchaba a la gente. Yo recuerdo, estaba yo muy joven aún, pero sí... Ni tanto, ni tanto. No, sí, yo era un niño, yo aún. Y muchos de los comentarios en ese entonces era eso, ¿no? Que era un hombre muy cercano y que realizaba acciones que resolvía, que atendía también en la presidencia municipal a cualquier hora, etcétera. O sea, había esa leyenda urbana en los baños del puerto. Pero ahora con el tema de redes sociales también habrá que articular, o no sé si se articulará de parte del alcalde, una estrategia para que se sienta también en esta generación milenial el cambio o la alternancia en las formas que conllevan, licenciado Juan Carlos, yo creo, una aspiración política al 2018. Dudo mucho que José Ramón Enríquez termine la alcaldía de los tres años y creo que el proyecto de este gabinete municipal, de sus primeros semanas y yo creo que sus primeros 100 días, veremos la ruta a lo que va a ser el proyecto de José Ramón Enríquez a gobernador a 2022, construyendo con estas alianzas, estas coaliciones y estas formas mediáticas de realizar su ejercicio. Y fíjense, cómo vimos el discurso el día de la toma de protesta del doctor, que no fue un discurso con palabras rebumbantes, fue un discurso con un lenguaje muy ciudadano, un lenguaje popular, común y corriente. O sea, no vimos ese discurso con grandes proyectos como él lo planteaba. Él planteó solamente la idea de generar un gobierno distinto, un gobierno de cambio, un gobierno que esté cercano al ciudadano y su eslogan lo dice, gobierno ciudadano. Entonces me parece que ese es el estilo del doctor. Hoy ya con los nombramientos de todas las direcciones, se irá sentando el trabajo de la administración. Son siete días. Hay que recordar que él tuvo, a bien decir, que serían 100 días de prueba del primer gabinete y que si la ciudadanía estaba de acuerdo con todo su personal, seguiría al frente, si no, haría cambios. Vamos a esperar. Son siete días apenas. Vamos a ver cómo va caminando el ayuntamiento de Durán. Bien. Finalmente, para cerrar nuestra mesa de análisis político, ¿qué esperamos del gabinete del gobernador electo, José Rosa Seispuro? Bueno, de sus nombramientos creo que serán totalmente contrastantes con lo que acaba de suceder con José Ramón Enríquez. Me parece que a diferencia del gobierno emanado de esta coalición PAN-PRD con un acento más de izquierda, el gabinete de José Rosa Seispuro transitará más en dos o cuando menos tres ejes. El primero, los amigos de José Rosa Seispuro, vinculados obviamente al PRI, que son... Hay la especulación, Juan Carlos, de que va a haber más PRIistas que PANistas o PRDistas con Aispuro. Tengo entendido y así lo hemos visualizado y me parece que sí está dando mucha apertura a PRDistas. Veremos a Marcos Cruz presente, no sabemos en qué área, pero se me dice que sí va a estar presente. Un López Bueno que finalmente nos incorporó al gabinete de Enríquez y que hubo una invitación expresa del doctor, públicamente incluso, de invitarlo al gabinete y no aceptó. Entonces, por tanto, me parece que está seguro el PRDista Artur López Bueno en el gabinete de José Rosa Seispuro Torres y veremos otros. Pero efectivamente, lo ha dicho el gobernador electo, va a haber PRIistas valiosos en mi gabinete y es lo que vamos a ver. Y sin embargo, bueno, también hay que ver la percepción que va a generar después de este discurso de cambio los nombres del gabinete que aparezcan. En reverso con los siguientes ejes. El siguiente eje va a ser también las cuotas de poder del PAN, que van a ser pocas. Se sabe de las diferencias que tienen algunos grupos de poder con el propio José Rosario. El PAN le va a ir bien con Ramón. Sí, y le va a ir mal con Aispuro. Y el último sería el grupo de la izquierda. Y dentro de los PRIistas, LIC, yo siento que va a haber una neogeneración PRIista también, encabezada por Juan Carlos Maturino, por ejemplo, que militó en esas filas y que ahora está en esa indefinición si será PRIista o PANista, y siento que vamos a estar con esos tres bloques. Poca sociedad civil, expriistas o a lo mejor PRIistas de la época de Maximiliano Silerio Esparza y Guerrero Mier, los PANistas que serán los menos, y personajes de izquierda. Yo veo un eje muy interesante con el tema de Marcos Cruz y López. Bueno, ¿qué podría ser el eje social, más que nada? Pero yo siento que hay un distanciamiento con el grupo tradicional del PAN. Muy bien, lamentablemente el tiempo de esta mesa de análisis político se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Milton y a Juan Carlos el habernos acompañado en este análisis de El Gabinete y los primeros días del alcalde capitalino, José Ramón Enríquez. Vamos a un corte y continuamos. Entérate. El pasado miércoles 7 de septiembre, Apple llevó a cabo su evento especial en el Auditorio Bill Graham, en San Francisco, donde Tim Cook, cabeza de Apple, nos introdujo al iPhone 7. Te invitamos a conocer la siguiente lista que concentra todo lo más importante de esta nueva versión del smartphone de la manzana. El iPhone 7 lleva la esencia del iPhone a su máxima expresión. Tiene nuevos y avanzados sistemas de cámara, el mejor rendimiento y la mayor duración de batería de un iPhone, bocinas estéreo con un sonido envolvente, una pantalla más brillante y con más colores, una carcasa resistente a las salpicaduras y alabo, y una potencia enorme en su diseño increíble. Este es el iPhone 7. En un momento continuamos.